¿Cómo nos ubicás para entender la detención? Todo lo que yo estuve leyendo antes de juntarnos, pruebas inventadas, sacadas bajo tortura, jueces que detienen esto, jueces que aceleran lo otro. El tema es que está preso el lonco y sigue toda esta cuestión de la detención. ¿Cómo lo podemos entender para no desayunarnos con la desaparición de Santiago Maldonado sin entender qué está atrás de todo eso? Porque también hay una mirada, yo no quiero caer en eso ni ofender, pero también muy clasemediera de tratar de separar todo eso. Como que son cosas distintas, que Santiago Maldonado estaba ahí porque estaba en un plato volador, como que no tenía nada. Y hay todo un conflicto que también afecta mucho hacia la mirada cotidiana en esta continua despolitización que hay. Sí, se lo quiere sacar del contexto para no hablar profundamente sobre la problemática por la que está pasando nuestro pueblo, en todo caso. Para no asumir esa responsabilidad que tiene el Estado, no solo con la desaparición de Santiago Maldonado, sino con la deuda histórica que tiene con el pueblo mapuche. En el año 2013, nuestro lonco se encontraba en la comunidad de Pilmaiquén. Esto es en Río Bueno, al sur de Chile. Allí vive una machi, la machi Millaray. Él estaba allí atendiéndose, su salud, y hay una suerte de detención en donde la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, se lleva detenido a nuestro lonco, a la machi y a otros hermanos que estaban en ese momento. Todos acusados de haber quemado un fundo, el fundo Pizupizué. Él en ese momento, sencillamente, estaba allí, si bien acompañaba... ¿Por qué se llevan detenidos a todas estas personas? Porque la machi tiene un conflicto territorial con el Estado chileno, porque en ese lugar donde ella vive, en donde ella atiende a las personas, la salud del cuerpo y la salud espiritual de las personas, en donde todas las personas de alrededor reconocen esos espacios como un espacio sagrado visto desde siempre, allí quieren instalar una represa. Y esta Lamien está teniendo una fuerte convicción de no permitir el avance de estas represas, porque quedaría absolutamente inundado todo su territorio, incluso sus espacios sagrados e incluso los enterratorios, lo que se conoce como cementerios aquí. Se los llevan detenidos, están un tiempo largo detenidos en diferentes cárceles, hasta que les dan prisión domiciliaria, hasta que se haga el juicio para ver... En Chile. En Chile. Pero él es de acá. Él es de acá, pero igual está detenido ahí porque él lo encuentran ahí. Claro. Cuando él está en prisión domiciliaria, no sé si era todos los días o cada ciertos días, pasa la policía, le hace firmar un papel, como que él lo encuentran ahí y sigue. Eso es como que es el... Con eso se valida que él está ahí en prisión domiciliaria y se encuentra en ese domicilio. Lo que estaba pasando en el último tiempo es que pasaba la policía, cuando él salía para firmar ese papel, la policía arrancaba y se iba. Entonces llegó un momento y no tenía su documento. Y llegó un momento que le dijeron, mire, Peñi, acá lo van a querer detener porque ahora hay un montón de días que no está firmado, no consta que usted se encuentra aquí, entonces lo van a salir a buscar. Como él es un lonco de Puelmapu, o sea, de este lugar, decide volverse a nuestro territorio. Y el lonco no es alguien que se bota, que se elige a dedo, sino que se nace con esa fuerza del lonco. Y él, su espíritu del lonco, ya no podía seguir soportando esa situación de hostigamiento en donde tampoco sabía si encima iba a volver a ser encerrado. Vuelve a Argentina, o para nosotros Puelmapu, se lleva el juicio adelante, son todos absueltos porque no encontraron ninguna prueba en donde puedan determinar que ellos fueron las personas que iniciaron este incendio en el fundo Pizupizué. Y al único que no lo enjuician porque no se encontraba era a nuestro lonco Facundo Jones Guala. Por eso es que se está pidiendo, o por eso es que está el pedido de extradición. ¿Desde el 2000? Y el pedido, no, no, el pedido está desde el 2015, más o menos. Desde fines del 2015. En realidad fue unos días antes de que hayan torturado a este muchacho que yo les dije, Gonzalo Cabrera, en donde a partir de que él firma esa declaración de que Facundo Jones Guala se encontraba en determinado lugar, dan aviso al Estado chileno y ahí se hace el pedido de captura internacional. Eso es lo que trata Macri con Bachelet. Eso es lo que luego trata Macri con, claro, con Michelle Bachelet. Pero yo también aclaro esto porque es como si se lo requiere en Chile por asesinos, se lo requiere en Chile por delincuentes. No, no se lo requiere por nada en particular porque por la causa que se lo requería, todos los lamien fueron absueltos. Entonces no hay tal causa. Pero de todos modos se lo requiere. El año pasado ya hubo un juicio por extradición, en donde a partir de que el muchacho Gonzalo Cabrera reconoció que él firmó esa declaración pero fue bajo tortura, el juez Guido Tranto se dio cuenta de que no se podía avanzar en un juicio así en donde el único testigo había dado la declaración bajo tortura, entre otras cosas. Entonces ese juicio lo anula. Pero de alguna manera le aclara al lonco que al haber sido anulado ese pedido de extradición quedaba sin efecto. Él anduvo transitando las calles y las rutas de la zona sin ningún tipo de inconveniente, estuvo dando charlas en universidades y en ningún momento se lo volvió a detener. Hasta que Michelle Bachelet y Mauricio Macri tienen una reunión y a las horas queda detenido en un control de rutina viniendo desde Bariloche hacia Pull-Off Resistencia Cusamen. Eso fue el 27 de junio de este año. Nosotros insistimos con el juez Guido Tranto que nos dé explicaciones. O sea, te detienen sin pruebas, digamos. Lo detienen sin pruebas y cuando le dicen que tenían que averiguar los antecedentes, supuestamente salta en las computadoras de Villegas que él tenía un pedido de captura internacional. Y él le decía, es imposible. Entonces la abogada decía, no, evidentemente no lo han bajado del sistema. Cosa que en realidad eso es bastante... Cuando un juez local ya había dicho... Y el que da esa orden fue el juez Gustavo Villanueva, de aquí de Neuquén. ¿Villanueva es quien lo manda a detener? Villanueva es quien lo manda a detener. Desde ese momento a la fecha, él está detenido. Según la ley de extradición, hay varias cuestiones. Primero, no puede ser juzgada una persona dos veces por la misma causa. Segundo, de ser así, póngale que porque fue anulado, entonces hay que retomar ese juicio, debería retomarlo el juez natural. En este caso el juez natural es Guido Tranto, pero él se declara incompetente. Y la Cámara de Apelaciones de Comodoro le habilita esa incompetencia. Segundo, puede estar detenido un mes. Si está detenido dos meses es porque hay un convenio que se llama el convenio de Montevideo, según la ley de extradición, que entonces por una cuestión de pruebas, por una cuestión de peligro de fuga, entonces se lo tiene que tener detenido dos meses. Llaman para tres meses que está detenido. Y todavía no sabemos cuándo va a ser el nuevo juicio por extradición. Nosotros realmente estamos muy preocupados porque también sabemos que en Gulumapu, en Chile, el tratamiento hacia nuestros hermanos es completamente... Aquí es tremendo. ¿Hay una posibilidad, pero disculpame, real de la extradición? No sabemos. Confiamos que no. Sabemos que hay muchos ojos puestos, hay muchas organizaciones que nos están acompañando a nivel nacional e internacional. Estamos intentando llevar adelante una campaña en donde podamos, de algún modo, concientizar a las personas sobre... ¿Por qué es un preso político? Eso contanos. Porque se lo está acusando por un delito político. Y eso también tiene que ver con la ley de extradición. Por el delito político. Y es un preso político porque realmente no es un delincuente. Sobre todo teniendo en cuenta que todos el resto de hermanos en Gulumapu, en Chile, fueron absueltos de esa causa, en donde no pudieron demostrar bajo ningún modo de que hayan sido culpables de ese fondo, está más que claro que aquí hay una persecución política. Y no solo con respecto a nuestro lonco. Hay una persecución política con todos los hermanos Mapuche que le están poniendo o intentando poner un freno a todos aquellos avances mineros, petroleros e hidroeléctricos. Si se ponen a investigar por qué está la Machi Francisca Linconao presa, por qué estuvo presa la Machi Millaray, por qué están presos de estos cuatro Lamién, uno de ellos Lonco, por qué está Celestino Córdoba. Todo es por una cuestión de persecución política, porque tanto el Estado argentino como el Estado chileno, a quienes les dan garantías es a las empresas, entregando el territorio. El territorio que bien podría decirse argentino también, o chileno en el caso de Gulumapu, pero no se lo están entregando ni a los argentinos ni a los chilenos, se lo están entregando a los empresarios, a los extranjeros. Disculpame, la hidroeléctrica es Aysén. No, perdón, pero creo... Es una multinacional privada. Es una multinacional, sí, que en su momento era Mediterráneo, también se había llamado Pilmaikén. Claro, todos negocios privados. Todos negocios privados, todos. Incluso mismo Benetton, ¿no? Benetton no solamente quiere avanzar con un proyecto minero, sino que también tiene un proyecto de celulosa. Tiene una gran plantación de pino, que el pino es un árbol implantado que causa muchísimo daño a la tierra, que genera sequía, que genera contaminación. En esa zona no. Digamos, exógeno en esa zona. En donde estamos nosotros, sí. Y si ustedes andan transitando por ese lugar, está completamente minado de pinos, los pinos de Benetton, que además el Estado argentino los subsidia para que él tenga esos pinos. O sea, le pagan a Benetton para que crezcan sus pinos ahí por un proyecto de papel de celulosa que él tiene de acá a 30 años. Soraya, quería dedicarle el mayor tiempo que nos alcance en la medida que fuera posible, porque uno, así como vos dijiste, que se naturaliza el hecho de la violencia contra el pueblo mapuche, también se naturaliza el hecho de cuando uno está hablando con gente en el territorio, que está en el territorio y que pone el cuerpo, de que todo el tipo te relate una situación en la cual uno en realidad se lo grafica, pero la otra persona tiene que revivir ese momento. Entonces yo, con el mayor de los respetos, te pido que nos metas en esa situación y te tiro un disparador que es Noceti. Uso la frase, creo que utilizó Alfredo Grande, un psicólogo social muy reconocido en Argentina que escribió un artículo, creo que es Alfredo Grande, pero el título me quedó grabado como tarántula en plato de leche. Es imposible no ver qué está haciendo Noceti y cómo nadie lo cita y hay como una especie de terror hacia la figura de este abogado. Sí, que incluso pareciera que más que cubrir a la gendarmería se le está cuidando las espaldas a él. Cubriéndolo a él. Lo que se sabe allí en la zona es que él tuvo unas reuniones uno o dos días previos con los jefes de los escuadrones de gendarmería, incluido también con Pablo Durán, que es el jefe de gabinete de la provincia de Chubut, mano derecha de Das Neves, en donde ya venían con esta idea de cacería al mapuche. La verdad es que a mí justo me tocó verlo porque estuve detenida en la ruta. Yo creo que fue un gran error para los gendarmes haberme tenido detenida en la ruta tantas horas junto con dos Lamiem. Esto fue porque el 31 de julio, que fue lunes, nuestros hermanos en pull-off resistencia Cusamen habían cortado la ruta en reclamo de la liberación del lonco. Ese mismo día se habían detenido a nueve personas en Bariloche, hermanos mapuche también, con una violencia tremenda que tanto que a una Lamiem le llegaron a quebrar los dientes, del golpe que le dieron cuando la tiraron al suelo para ponerle las esposas. Ese mismo día en pull-off, por una orden del juez Guido Tranto, se desaloja la ruta. Entonces en la tarde todos nuestros Lamiem vuelven al territorio y quedan allí adentro. A eso de las seis y media a siete de la mañana llaman por teléfono avisando que estaban tiroteando y reflectoriando. Nosotros, yo quiero aclarar esto porque se está hablando mucho de que nos sostienen organizaciones internacionales, realmente somos autónomos, incluso tenemos una propuesta hacia nuestro pueblo mapuche que es el movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu en donde principalmente hablamos de la autonomía, no tenemos fondos y por ende tampoco tenemos vehículos. Así que me costó un montón conseguir un auto que me llevara desde Esquel a pull-off a ver la situación. Sobre todo 100 kilómetros. Sobre todo porque era no me llevas a pull-off resistencia a Cusamen que están tiroteando y quiero ver cómo están mis Lamiem. Imaginate que no era una propuesta muy tentadora para nadie. Cuando llego a eso de las nueve de la mañana es donde yo después di mi testimonio espontáneo, fui a hacer mi declaración espontánea, fue donde vi a Santiago Maldonado allí en el puesto de guardia que nosotros tenemos en la entrada. Cuando salgo de allí diez y media de la mañana para ir a dar aviso a la ciudad es que lo que se estaba viviendo, la situación de que veíamos cómo entraba y salía la gendarmería porque la gendarmería vos llegás, lo ves y después vas a comunicar. Voy a comunicar porque la gendarmería el día anterior había desalojado la ruta pero nunca se fue. ¿Y qué hace gendarmería? ¿Se queda en un costado? Se queda en un costado, va, viene. Hay que recordar también que el casco de la estancia de Benetton es una intimidación constante que son los Unimog. No, en ese momento andaban en las camionetas pero hay que recordar que el casco de la estancia de Benetton está a unos seis kilómetros del pull-off resistencia Cusamen. Entonces ellos tienen la estancia de Benetton es la base de operaciones. Es la base de operaciones de la gendarmería, del juez Guido Tranto, de Nocetti, de todos porque en el último rastrillaje incluso salían todos de ahí. Nocetti durmió ahí. Eso es lo que sí, después pudieron corroborar que había dormido ahí esa noche del primero de agosto. Entonces cuando yo salgo junto con Alamien que me me fue a buscar y justo con Alamien que iba a Esquel a ver cómo estaba su situación porque lo habían llamado el que denunció el abuso salimos diez y media de la mañana y a las once de la mañana nos detienen a la altura del casco de la estancia y de la policía de Benetton que está una enfrente a mí en el auto en el que yo volvía a mí a Nery la Alamien que me llevó y a y a Alamien que salía con nosotros de ahí del campo el que iba a ver el tema del abuso sí sí, sí él llegó pero usted para qué viene no porque me llamaron por este tema y ahí nos detiene la Gendarmería y nos detienen detenidas desde las once de la mañana hasta las seis y media de la tarde esa detención en la ruta quedamos ahí adentro del auto en la ruta a mí junto con el resto de mis Lamier nos permitió ver un montón de cosas como por ejemplo a Noceti cuando soy la diputada cuando soy la diputada y entraba con Pablo vamos caminando entraba con Pablo así a cada reunión que entraba me decían ¿quién es este? me decía es mi jefe de asesores y ahora ahora cuando voy y entro a una reunión le digo ¿quién es ese? es mi jefe de asesores todas mentiras porque es el más buen modo de todos es un hijo de puta terrible terrible no sé lo que era venía pero ahí ahí no había más quinceanismo que quinceanismo venía a Diana Conti y le decía ¿quién es este hijo de puta buen modo que se está al lado? le decía es mi jefe de asesores y hasta la diana Conti se envolvía loca con Pablo mirá a la Conti y mirá que Pablo la ladraba porque le decía Conti no entendés nada de hecho penal diciendo porquería y sin embargo un poco te decía ¿cómo que no he dicho nada? le decía Pablo yo te voy a explicar no sabés lo que era Pablo en el Congreso y ahora ¿estás con Pablo de algún lado? que baja en su camioneta saluda a cada uno de los gendarmes y sigue viaje en ese momento Milamien le plantea quién es él le dice que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad ella le pregunta de provincia o de nación él le dice de nación entonces le dice entonces me puede explicar hace como dos horas que nos tienen detenidas acá y no sabemos por qué nos dicen control de rutina se llevaron nuestros documentos los documentos del auto y él le dice las pueden tener seis horas si quieren ah bueno está bien entonces es un checkpoint israelí digamos una situación que vive una familia palestina en un checkpoint o sea enseguida lo grafiqué ¿no? hacemos lo que queremos somos los dueños del territorio entrás si querés sí sí pero además porque cuando yo después me pongo a conversar con Milamien ¿y a qué hora más o menos se llevaron a Santiago Maldonado? y entre la una y la una y media y Noceti por ahí pasó entre las dos y dos y cuarto de la tarde o sea y él venía en dirección de pull off hacia nosotras él sabe o sea él estuvo ahí en el momento en que se llevaron a Santiago Maldonado y tiene tanta impunidad que nadie lo ha llamado a declarar todavía ¿vos esto lo declarás? sí sí claro yo esto lo fui a declarar espontáneamente porque yo esto que te estoy contando lo he contado sos testigo de que testiga de que Noceti estuvo ahí soy testigo de que él viene de dirección de pull off hacia aquí a las dos dos y cuarto de la tarde y si Milamien dicen que entre la una y la una y media se llevaron a Santiago Maldonado y él pasa a esa hora por acá ponele que iba muy rápido pero por lo menos tenés si vas muy rápido veinte minutos pero era parte a vos te vio vio todo digamos claro y después a la vuelta porque volvió a pasar a las seis de la tarde y volvió a hacer lo mismo volvió a pasar viniendo de Esquel hacia en dirección a pull off y volvió a hacer lo mismo se bajó saludó a cada uno de los gendarmes y justo ya para esa hora lo que nosotros habíamos hecho con Milamien era escribir un cartelito con un número de teléfono paramos a un camionero y le pedimos por favor al camionero que llame ese número de teléfono y que dé aviso de lo que estaba pasando que a nosotros nos tenían detenidas hacia un montón de horas pero además estaban pasando cosas adentro de pull off y nosotros no podíamos ver qué estaba pasando con nuestros Milamien sabiendo con la impunidad que se maneja porque todavía no te conté el hecho del 10 de enero para otra oportunidad donde también se vivió una situación parecida porque hay algo que hacen que es una operación cerrojo cierran los tres accesos posibles a la comunidad y quedamos completamente a merced de las fuerzas que entran en ese momento y ustedes no pudieron con un celular sacarle una foto bueno y a la vuelta si pudimos después a nosotras nos secuestraron los celulares y todavía no nos lo devolvieron pero a la vuelta ya el camionero por suerte solidario dio aviso entonces empezó a venir la gente hacia Pulov y ahí se entraron algunas personas de derechos humanos fueron a ver cómo estábamos también apareció un fotógrafo y gracias a ese fotógrafo es que se pudo sacarle foto a Nocetti cuando él volvía allá de Esquel en dirección a Pulov esa mirada desafiante que tiene el de un costado esa es en ese momento esa es en ese momento sí la otra pregunta que se me cruza entendiendo todas estas situaciones no lo volvés a ver más digamos ¿Ustedes en qué momento pueden ya transitar libremente? Después de que a nosotras nos hacen el acta en donde se nos provoca o se nos hace una causa federal nosotras salíamos de Pulov nos detienen nos revisaron dos veces el auto nos requisaron todas nuestras pertenencias nos palparon hasta los asientos levantaron del auto nos quitaron los celulares también una grabadora digital diferentes pertenencias agendas eso se lo queda inteligencia eso se lo queda la gendarmería y después nos leen un acta y en ese acta dicen que cometimos un delito un delito federal que se llama NN entorpecimiento todavía no sabemos qué entorpecimos porque nosotros fuimos entramos a nuestro territorio conversamos con nuestros lamien salimos nos detuvieron y después de estar seis horas y media detenidas ahí que incluso si queríamos ir al baño que en la comisaría nos nos custodiaban o sea estuvimos custodia todo el tiempo y también bueno en el momento en que era la represión las tres camionetas que nos tenían cercadas estuvieron todo el tiempo en la represión en la represión y Gracias por ver el video. 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 Gracias.